Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BubiTV. Mis amores, sin lugar a dudas, está hace algunos días Ricardo Montaner nos enloqueció a todos los seguidores con la noticia de que venía una colaboración musical al lado del maestro Juan Luis Guerra, la misma titulada Dios así lo quiso. Acaba de salir ya hace algunas horas que sin lugar a dudas esta canción se ha vuelto una de las favoritas en todo el público amante del amor, incluyéndome. Y hasta hace poco Ricardo estuvo compartiendo en un Instagram Live explicando el significado de esta tan linda canción y de su experiencia al trabajar con Juan Luis. Veamos. Con un ánimo distinto. Esta canción significa mucho para mí. Es una canción, como ustedes saben, que reivindica el amor por los cuatro costados. Es una canción hermosa que escribí en compañía de Camilo, de Yasmil, de los hermanos Julka. Es una canción que me llena de felicidad porque habla una, tiene una letra y una melodía enormes, pero yo creo que la historia es lo más interesante porque habla de lo que puede ser el amor visto desde el lado del para siempre. Es una canción que habla del amor, ese amor que nace y que el tiempo no puede de ninguna manera destruir. Y esa es mi relación con Marlen. Nosotros tenemos pactado un amor para siempre y siento que así es como debe ser entre las parejas. Coincidencialmente, tengo un amigo, un gran amigo a quien admiro mucho, que es Juan Luis. Y Juan Luis tiene las mismas creencias respecto al matrimonio que tengo yo y también tiene una hermosísima familia. Una familia llena de cariño, llena de amor, llena de Dios. Y coincidimos mucho en muchas cosas. Nos vemos menos de lo que nos gustaría, pero coincidimos en muchas cosas y lo sabemos. Cuando lo invité, me volví loco de felicidad porque fue muy rápida su respuesta. Escuchó la canción y yo, bueno, imagínense lo que es para uno mandarle una canción a otro autor. Es como un atrevimiento porque Juan Luis escribe todas sus canciones. Entonces, no es lo normal que uno, a un autor como él, uno le lleve una canción y le diga quiero que te subas a cantar conmigo. No es lo normal, sobre todo, siendo un autor de las características que tiene Juan Luis. Pero no me dejó terminar. Inmediatamente me dijo, vamos. Ahí estuvo parte del live de Ricardo Montaner y es que es muy cierto. Esta canción es divina, hermosa, con un mensaje maravilloso. El video está sensacional. Tienen que ir a verlo. Déjenme saber sus opiniones si ya lo vieron en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse que es completamente gratis. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao. Chao.